Música Mis amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos, feliz día de andar aquí en Burlington. Bien, ando en la sección ahorita de perfumes. Creo que vamos a empezar aquí, ¿ok? Vamos a empezar mirando estos de Beverly Hills Polo, $11 dólares y traen mis amigas 100 mililitros. Yo nunca he usado ese, no sé si alguna de ustedes lo ha hecho, pero yo nunca. No les puedo decir si vuelven bonito o no. Este es de $15 dólares, Tommy Girl, muy pero muy popular. Planet Rush de Paris Hilton, viene el Spritzer y el perfumito por $15 dólares. Que creo que es muy buen precio, ¿verdad? Coach Poppy Crush. ¿Dónde estás, precio? Asómate. Ahí está, $30 dólares por él. Y este dice que son solamente 30 mililitros. Así que es el pequeñito. ¡Uh! Para la belleza. Para hidratarnos y brillar, mis amigas. Tres piezas por solamente $10 dólares. Esa es la marca, Australian Skin Clinic. Este nunca lo había mirado por aquí. Mis amigas, ustedes leanle porque la verdad yo no lo entiendo. Este es solamente $17 dólares. Aquí tienen otro Beverly Hills Polo. Y creo que va a ser de $11 dólares. Blue de Kenneth Cole. $25. $15 dólares por este de Can Can. Black Walnut. Le taparon el precio. Vamos a salir peleados aquí. $17 dólares por este. Creo que tienen mixto lo de mujer y lo de hombre. La share en solamente $15 dólares. Este también no lo había mirado aquí. Es Clinic Happy, $30 dólares. Hub de $25. Eternity Moment en $17. Llegamos a la sección de relojes. Y veo que tienen aquí nuevos de la marca bebé. Vean, este viene incluido con su reloj y la pulserita. $23 dólares por él. Aeropostal. Que viene el reloj. Este es de hombre. En solamente $20. Y los de Kenzie que vienen tres relojes en una cajita. De $27. A ver, ¿es diferente? Sí, creo que... ¡Ay! Creo que sí es diferente. Vean esos brillitos que tiene alrededor. Así me gustan las cosas. Que no tengan mucho, mucho brillo. Otro. $23 dólares por él. Y aquí tienen aretitos, cadenita y reloj. $23. Creo que le bajaron como un dólar. No, yo recuerdo como que estaban en $25 dólares. Aquí tienen otro. En verde, mis amigas. De $23 dólares. Y esa es la misma cosa. Mis amigas, parece que hubo rebajas en los calcetines. Ven, aquí están los Nautica. Que son ocho pares. En solamente... Eran de 10 y los tienen ya solamente en 8. No es mucha la rebaja. Pero cualquier dólarito, mis amigas. Ya es un dólarito más en nuestro bolsillo. Bud Light. Andale, también hace calcetines. Son de $6 dólares estos. Perry Alice. Seis pares. Por solamente siete. Michael Kors largo. En $10 dólares. Y estos son cuatro pares. Creo que tienen mixto lo de mujer y lo de hombre aquí. Este es bebé. De $6 dólares. Por nueve pares, mis amigas. Esta es una oferta nonona. Sue York. En $6 dólares. Y son 10 pares. Y salen muy buenos los calcetines, ¿ok? No crean que porque no son de marca van a salir malos. Salen muy, pero muy buenos. Aquí tienen bebé. De mujer. En $6 dólares. Nueve pares. Adidas largo de hombre. Estos son de $10 dólares. Estos son de $10 dólares. Estos son de $10 dólares. Calvin's, $10 dólares. Bebé, pero este está un poquito más larguito. Este es de $6 dólares. Jessica Simpson. No, para la escuela, mis amigas. Estos son $6 dólares y son cinco pares. Tommy. Muy coloridos. Estos son de $10 dólares y son seis pares. Ok, andamos en la sección de gorritas para hombre. Aquí tienen este de $25 dólares. Ralph Lauren, mis amigas. Todo blanco. Vamos a acomodarlo ahí que no se caiga. Champion. De $9 dólares. Esta gorrita no quiere trabajar conmigo. $6 dólares por estas. Y aquí ven un Tommy. Que es de $13 dólares en azul marino. Otra gorrita de Adidas. En solamente $13 dólares. Pumas de $10 dólares. Ya saben lo regular que miramos aquí. Vean esta de Mario. Esta es para niñito. Es de $6 dólares. ¡Qué bonita! Y Adidas, que está hermoso este color. En solamente $12 dólares. Ahí tienen el gorrerío, mis amigas. Y llegamos a la sección de chanclitas. Náuticas de $10 dólares. Son en tamaños grandes. Estas. Vean aquí tienen más náuticas. Pero son pata de gallo. Estas sí las tienen en todos los números. Son en tamaño $13. Así. Water shoes, mis amigas. $10 dólares. Y aquí están unos ya rebajados. Que son de $6.79. Ya ven que siempre es más seguro que sus hijos traigan zapatos para el agua cuando van a algún lugar. Nunca se sabe. Hay gente que lleva frascos de vidrio, mis amigas. Los quebran y al rato nuestros hijos todos cortados. Otra es náutica. En $13 dólares. Y vean aquí hay unas patas de gallo. Y estas sí parece que las tienen en todos los números. Son de la marca Calvin. Así. Y son de $23 dólares. Todas negras. Vean estas en amarillo. En tamaño 9. $18 dólares. Tommy Hill figures. Qué bonitos, ¿verdad? Ok. Vamos a mirar bolsitas. Para casi desesperadas por llegar a las bolsas, mis amigas. En ropita les pudiera enseñar, pero la verdad no tienen nada bueno. Como pueden ver en los bracitos usualmente ponen lo de marca. Pero está súper vacío. Bueno, de lo que andamos buscando. Porque de que hay ropa, hay ropa, mis amigas. Vean como aquí en la sección de mujer. A ver, $10 dólares. Estas son de esta marca, Ivy. Tienen estas así. Que son de solamente $13 dólares. A ver, ¿qué tienen aquí? Calvin's. En $17 dólares. Pero así de decir que tienen ropa, porque muchas veces los llenan de todas de yes o salud. O de carls o ropitas, sí. Pero no. Este día no tienen mis amigas. Así que mejor nos vamos a las bolsas. Estos sí están bonitos. Son de la marca Xiaomi Half Figure. $25 dólares por ellos. Parece que los tienen del $8 al $14. Un carl. De $25 dólares. Y es así. En tamaño grande. Ok, mis amigas. En bolsas. Aquí estamos ya enfrente de ellas. Y tienen una que otra que no tenían aquí el otro día que venimos. D.K.N.Y. Toda blanca. De $50 dólares. Esa Calvin ya la miramos varias veces. En diferentes tiendas. Parece que ando de paseo. Aquí tienen una Tommy. De $33. Y aquí adentro tienen las descontadas. Me dijeron que hubo rebaja de bolsas. Esta estaba en $25. La tienen por $16 solamente. Es Nine West. A ver qué más encontramos. Otras descontadas. De Light Dreams. Eran de $18. Las tienen por $14. Es así de la parte de enfrente. Y esta en amarillo mostaza. Era de $17. La tienen por $10. Y es Dana Butchman. Steve Madden. $40 dólares por ella. Es así. Me encanta lo dorado. Tiene su cadena. Las amarraderas estas. El monederito. $25 por esta. Doble cierre. Compartimento en el centro. Pero la correa es delgadita. Steve Madden. Este bello azul. $40 dólares por ella. Esta tiene cierre al lado. Un compartimento que cierra con un botón. Y su monederito. A ver de la parte de abajo. ¿Cómo es? Es así nada más, mis amigas. Esta está bonita, ¿verdad? La Guess. Con sus cadenitas. Es así. De $38 dólares. Oh. Ya saben. Se puede usar con correa larga. O así nada más. ¿Dónde la colgamos ahora? Ya la descolgamos. Y ahora no sé ni dónde ponerla. Ahí está. Steve Madden. Esta mochilita hermosa. $30 dólares por esta. Nada más las correas. Y trae su muñequerita al lado. Mire algunas tommies de este lado. Vamos a verlas, ¿ok? Adrián Vitidini. $30 dólares por esta. Se las quiero enseñar de adentro. Es así. Trae la correa para hacerse crossbody. Dos compartimentos. Cierra en el centro. Y ahora sí. Llegamos aquí a donde mire algunas tommies que llegaron. Esta es de $35 dólares. Mochilita. Y aquí tienen otras. Ya tienen estas dos. Esta es de $35 dólares. Y tienen así con blanco. Las agarraderas ya sean rojo o en blanco. Estas están hermosas. De $35 dólares. Tiene cierre en el centro. Pero no cierra aquí, ¿ok? No tiene cierre en la parte de arriba. Solamente al centro. Igual esas. Y tienen las crossbody. Con su agarradera. Y todo anaranjado. $23 dólares por esas. O las tienen así más grandes que las que les acabo de enseñar. Ya terminó en el piso. $35 dólares por esta. La tienen así con navy blue al centro. Y en negro. Esa está hermosa. Me gusta. Me gusta más que el azul esta. Y aquí tienen otra rebajada. Es Steve Madden. Así. Con correa para hacerse crossbody. Era de $40 dólares. Y la tienen por solamente $31 dólares. Me encanta cuando hacen rebajas de bolsas. Esta también está hermosa. Y las traigo muy retiradas, mis amigas. Esta es Kiev. Correa para hacerse crossbody. Cierra en el centro. Dos compartimentos. Así de la parte de abajo. $48 dólares por esta. Y aquí tienen estas 10. Estas sí tienen cierre en la parte de arriba. $43 dólares por ellas. Es un tote nada más, mis amigas. Y tienen dos de esas. Parece que por acá la miré en más grande. A ver, nos llevamos esta para compararla, ¿ok? Uy, vean. Esta todavía está bailando. Sí, es un poquito más grande. Vean la diferencia. Ya colgadas así, en frente de una de la otra. Aquella es un poquito más grandecita que esta. Y es de $45 dólares también. O no, esta es de $43. Aquella es de $45. Mis amigas, aquí en esta tienda siempre pueden encontrar bastante frenita para el cuidado de su piel. En vitamina C, en serum. $5 dólares. Tienen retinol igual en serum. Por $5 dólares. Esta es de solamente $5 dólares. También mucho retinol. Colágeno. Estos no los había mirado antes aquí. Me imagino que va a ser el mismo precio. Este ácido. En $5 dólares. Casi siempre vemos las cremitas así, pero esos no los había mirado aquí. Crema para alrededor de sus ojos. En $5 dólares. Crema de día, $5 dólares. Más crema de $5 dólares. Vitamina C en 6. Pons. Que no solo estas. Este es de $15 dólares. Mis amigas, vine a buscar una pañalera. Y vean, de una vez les enseño lo que tienen aquí. Veo algunas de la marca Nautica. Como esta que está atrás. Es de $40 dólares. Tiene las agarraderas así. O se puede colgar como mochila. Con bastante espacio. Cierran el frente para las botellas a los lados. Esta en gris de $40 dólares. Nautica también. Así. Otra de $40 dólares. Es esta marca. Y aquí tienen la misma que ya les enseñé. Esta es de $20 dólares. Esta es de la marca Eddie Bauer. Tienen tantas cosas bonitas, la verdad. Para cambiarlos. Como un changing pad. De solamente $10 dólares. Bueno, mis amigas. Creo que aquí las voy a dejar. Que el eterno me las bendiga. Gracias por acompañarme el día de hoy. A esta linda tienda. Hasta sillas para los juegos, mis amigas. Me encanta. Tienen tantas cosas, la verdad. Vean, para amamantar el bebé. Ay, qué bello. $15 dólares por estas. Y aquí tienen, que vienen siendo las cobijitas para la cuna. Si les encuentro el precio, les digo, es de solamente $13 dólares. $20 dólares por este. Ok, ahora sí nos vamos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.